¡A que no te atreves a bailar conmigo y decirle a él que somos más que amigos, tú y yo! ¡A que no te atreves y te le depriste y decíle a él que tú más me intereses, que puedes! Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa. Tú y yo, tú y yo bailando hacemos el amor con ropa. Simplemente tú y yo... Y cuando nos vamos a parque, te digo cositas que enamoren, y si es posible regalo flores, eso le gusta y acompañarla con botellas de bocegos. Y cuando nos vamos a parque, te digo cositas que enamoren, y si es posible regalo flores, eso le gusta y acompañarla con botellas de bocegos. Tú y yo, bailándose vos en amor con ropa, tú y yo, tú y yo, bailándose vos en amor con ropa, tú y yo. Y cuando nos vamos a parque, te digo cositas que enamoren, y si es posible regalo flores, eso le gusta y acompañarla con botellas de bocegos. Y cuando nos vamos a parque, te digo cositas que enamoren, y si es posible regalo flores, eso le gusta y acompañarla con botellas. Solamente somos tú y yo, tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo. Llegaron los de Racey, el patrón, Aiso San Jety, la alta energía, el dinero, el dinero, la sociedad, el dinero, los ricos y famosos, Aiso San Jety.